¿A quién entiende mi sueño cuando yo no lo entiendo? ¿A quién camina mis pasos sin importarle el sendero? ¿A quién mira con mi sol y bebe mi sufrimiento? ¿A quién recorta mi pena? ¿A quién me quita los miedos? ¿A quién me impulsa cada mañana y le regala paz para mi alma? ¿A quién me gana con una mirada, me cuenta una vida con pocas palabras? ¿A quién me impulsa cada mañana y le regala paz para mi alma? ¿A quién me gana con una mirada, me cuenta una vida con pocas palabras? ¿A quién entiende mi sueño cuando yo no los entiendo? ¿A quién camina mis pasos sin importarle el sendero? ¿A quién sufre mi fracaso y vive mis alegrías? ¿A quién me tiende las manos? ¿A quién le tiendo las mías? ¿A quién me impulsa cada mañana y le regala paz para mi alma? ¿A quién me gana con una mirada, me cuenta una palabra? ¿A quién me impulsa cada mañana y le regala paz para mi alma? ¿A quién te llama la mirada, me gusta otra vez? Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero aún sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si me falla la voz Lo sé muy bien, lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír, tal vez llorar Amigos que... Nunca olvidamos En momentos presentimos Que solo nos encontramos Y es allí donde aparecen Los que son más que hermanos Los regalos que no dimos Las palabras que callamos Los abrazos que negamos Al que hoy no está a tu lado Pero aún afuera hay más